El Frente de Todos de Mendoza pide explicaciones al titular de OSEP. Han solicitado una reunión urgente con Carlos Funes en la legislatura provincial por los aumentos en prestaciones de la obra social de los empleados públicos de la provincia. Sobre el tema se expresa el jefe del bloque de senadores, Lucas Hilardo. En el día de ayer, tanto diputados como senadores, en cabeza de los presidentes de ambos bloques, pero con la firma de todos los legisladores, hemos presentado una citación en carácter de urgente al titular de OSEP, el doctor Funes, por supuesto de manera online para respetar la cuarentena con el objetivo de que el doctor Funes nos explique por qué razón ha decidido el gobierno de Mendoza y por supuesto a través de su persona aumentar los coseguros de la obra social de los trabajadores públicos de la provincia de Mendoza, de OSEP, sin haber notificado previamente a los afiliados, por supuesto habiéndolo hecho de manera introspectiva y en un contexto de crisis sanitaria que realmente hace que nosotros veamos como muy desafortunada esta decisión. Nuestra preocupación ha llevado a que pidamos inmediatamente una reunión y por supuesto que intentar que el doctor Funes retrotraiga la medida, intentando que prime un espíritu de solidaridad y de responsabilidad en un momento donde la sociedad no está pasándola bien en términos económicos y no un momento de castigo a espaldas de los afiliados, casi entre gallos y medianoches como ha sucedido en este caso. Ojalá que rápidamente obtengamos esa reunión y podamos hacer que el gobierno revee una medida que a las claras es injusta. Karina Bravo, Nacional Libertador Mendoza.